La sesión queda invalidada porque era justamente que nos informen de aquellos puntos que son de interés por el tema de la seguridad. Me parece, si puedo hacer una pequeña reseña a vuelo de pájaro, ya que están por acá, de cómo fueron los acontecimientos. Hay algunos pájaros que nos visitan, sí. Por eso. Hágalo, señor. La Comisión de Seguridad, que yo integré hasta el año pasado, durante muchos años, invitó a los jefes policiales de distintas áreas, a los comisarios de distintas comisarías, frente a algunos hechos que ocurrían para que nos informen, nos pasaron los datos y era siempre una cosa normal que se hacía en el Consejo, a mantener informados a los concejales, en función de que los vecinos también nos preguntan a nosotros qué es lo que pasa. Así que el consejero justamente fue presidente de la Comisión durante un tiempo, invitó varias veces y siempre ha respondido. También el que esté a cargo de la seguridad, en una época secretario de seguridad, después el secretario de seguridad del municipio, fue convocado y participó. Hace dos semanas atrás, en la Comisión de Legislación, se planteó el tema de seguridad en el distrito como un tema muy preocupante, especialmente la reunión ocurriendo en lo que es la jurisdicción de la Comisaría Primera, en Villa Bationes particularmente, y se decidió hacer una de estas invitaciones. Se hizo desde la Comisión de Legislación y se participó a la Comisión de Seguridad para que los concejales de las dos comisiones pudiéramos entrevistarnos. Esa reunión que fue invitada por usted y después trasladada al Ejecutivo, y que el Ejecutivo después refuerza por escrito ante los jefes policiales, participaron, se hicieron presentes, el secretario de Gobierno de la Municipalidad y otro funcionario que no sé si tal y la valería de seguridad, pero bueno, los concejales que estábamos ahí, esperábamos alguna presencia policial, no vino ninguno, e hicimos todas las preguntas que quisimos, en alguna de las cuales, a ser sincero, el secretario del Gobierno no supo responder, en realidad nos dijo que no tenían datos de cantidad de heridos, etc. De esa reunión participó el presidente de la Comisión de Seguridad, que es el concejal Bundarenko, y recuerdo los gritos típicos del concejal Bundarenko, repudiando la actitud de Utalaba, lo que me parece que es uno de los jefes que estamos citando, diciendo un poco menos que era un delincuente y que tenía que venir. No vinieron, resolvimos hacer en la sesión pasada esta convocatoria, cambiemos, insisten que se cite alguien del municipio, invitación que yo no descarto, podemos hacer en cualquier momento, y no necesitamos votarlo en el consejo, porque siempre que los hemos invitado vinieron, si no hubiesen venido, sería el primer impulsor de hacer una interpelación al funcionario del área, no tengo ningún problema en interpelar a un funcionario del municipio, pero la verdad es que vinieron cada vez que vinieron a informar y cada vez que se lo pedimos y se lo podemos seguir pidiendo. Los que no vienen y no responden a la invitación son los comisarios, los jefes. Y no vienen, no se excusan, no se excusan por escrito, no llaman por teléfono, directamente ignoran la existencia del consejo del liberante como representante del pueblo. Bueno, me parece que de alguna manera se lo vamos a tener que hacer notar de que los concejales representamos también a los vecinos de Varela. Porque es una falta de respeto a una institución como el consejo del liberante que ciertamente no tiene legalmente jurisdicción para obligarlo, citarlo, pero por eso usamos la palabra invóquese o invítase, que sugeré el concejal Suárez, porque sabemos que es una invitación que tenemos que hacer. Y además no es una interpelación, es una invitación que hicimos. A mí me duele mucho que los jefes de la policía bonaerense no se hagan presente en este recinto. Primeramente que no se hagan presente tampoco en ninguna de las comisiones donde fueron invitados a participar. Así que en este estado de situación no vamos a tener más elementos legales y nos quedamos con las ganas de escuchar a los policías. Quizá en algún momento tengamos que hacer que ellos nos escuchen a nosotros. Pero eso será otro camino. En la última sesión, el concejal presidente de la Comisión de Seguridad, el concejal Wondarenko, sacó de la galera después de que no preguntó nada al Ejecutivo, prácticamente nada, y después de posticar contra las autoridades policiales en la reunión, la resolución 835 diciendo que la responsabilidad de la seguridad es absolutamente del municipio porque la 835 del 2014 le daba funciones. Y fíjense qué detalle. Tengo la copia acá de las palabras del concejal en esa sesión. Y dice, para que quede en claro quién es el responsable de la seguridad, de Florencio Varela. Voy a leer la resolución ministerial. La 835 del 2014 del Ministerio de Seguridad. La superintendencia de seguridad local es el mando general de carácter operativo que tiene por misión acordar y supervisar la organización de tareas operativas vinculadas en la lucha contra el delito urbano en base a los programas operativos de seguridad diseñados e implementados por cada municipio. Y lo resaltó Varela Pérez. Dice la resolución 835. Realmente. Vinculadas a la lucha contra el delito urbano en base al programa operativo de seguridad diseñado e implementado en cada municipio. No por cada municipio. Como dijo él. Es decir, que lo menos que hizo fue faltar a la verdad. Si vos tenés el texto de la resolución y lo lees tal cual, tenés que decir en cada municipio. Pero yo se la paraba por cada municipio porque insistía que la responsabilidad final era del municipio. Yo no le quito responsabilidades a su secretario de seguridad municipal. Pero la verdad es que la responsabilidad jerárquica y el mando jerárquico de la policía lo tiene la provincia de Buenos Aires. Entonces, por eso puede no venir hoy acá si la responsabilidad y el mando de la policía estaría a cargo del municipio. ¿Usted cree que no estarían acá los funcionarios policiales? ¿Con la mayoría del consejo votándolos para que vengan? No están obligados a venir y por eso fue una invitación. Pocos días pasado la sesión el jueves, el viernes, el día siguiente, nos enteramos por los medios que el bloque Cambiemos tuvo la oportunidad de tener una audiencia con el secretario de seguridad. Y en esa audiencia le plantearon los problemas de seguridad que había en Florencio Valera, por lo menos los que ellos entendían que eran los problemas de seguridad, la visión del bloque. Y el ministro le dio una serie de respuestas acerca de posibles intervenciones del ministerio en el distrito, lo que demuestra claramente que la responsabilidad es del ministerio y no del municipio. Pero bueno, le dio la posibilidad de tener la noticia de que van a resolver el tema de la seguridad con mayor cantidad de efectivos de dos comandos especiales que tienen, de intervención rápida, uno, y el otro me parece que ya no ha motorizado. Lo cierto es que hoy estuve en el consejo, igual que mi compañero de bancada, que pertenece a la comisión de seguridad esperando que el presidente de la comisión de seguridad del consejo liberante nos diera la información de todo lo que había tenido la oportunidad de charlar con el secretario de, con el ministro de seguridad. Pero no, no vino. No vino al consejo, no llamó a la comisión, no tenemos más datos que los que salieron en los medios y me parece que es una falta de respeto. El concejal que está acostumbrado a gritar y a hacerse el araquí cada vez que algo le molesta en las sesiones, no apareció por el consejo de informarnos y en virtud de lo cual nuestro bloque en este momento le quiere entregar a la presidencia a través de la secretaría un pedido que estamos haciendo para que el consejo liberante, si es posible en la próxima sesión, trate, como dice el reglamento, la remoción de la presidencia de la comisión de seguridad porque el concejal que la preside mostró una falta de respeto total para con sus pares y es una falta grave que si él va a gestionar en nombre como concejal de Florencio Barriela no estemos informados de los demás concejales. Así que me parece que la sesión no tendría más sentido, todos los concejales tienen derechos a la palabra, pero ahora le vamos a hacer entrega de este pedido y esperemos que los concejales, los colegas de Cambiemos entiendan que el cuerpo funciona como cuerpo y que la campaña política se hace como corresponde con los temas que corresponden, fijando posiciones como corresponden, pero no usándonos a nosotros, a los demás concejales, para sus intereses particulares de campaña. Gracias, señor presidente.